CERCA DE 111 MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS SE HAN VACUNADO CONTRA EL COVID-19 EN EL MUNDO Y LAS REACCIONES ADVERSAS A LOS BIOLÓGICOS SIGUEN SIENDO MÍNIMAS AHORA QUE LA VACUNA ESTÁ PRÓXIMA A LLEGAR A COLOMBIA LAS AUTORIDADES RECUERDAN QUE HAY PROTOCOLOS COMO EL TIEMPO DE ESPERA PARA EVITAR CUALQUIER COMPLICACIÓN ESAS SON LAS GARANTÍAS QUE DAN LOS EXPERTOS PARA DECIR SÍ A LA VACUNACIÓN EN PAÍSES COMO ESPAÑA, DONDE YA SE HAN APLICADO CERCA DE 1 MILLON 400 MIL VACUNAS SOLO EL 0,1% DE LOS INMUNIZADOS HA TENIDO REACCIONES ADVERSAS TALES COMO FIEBRE Y DOLOR EN LA ZONA INYECTADA LA INMUNIDAD DE LAS VACUNAS QUE LLEGAN A COLOMBIA ES LA ACEPTADA POR LA OMS HOY HAY MÁS DE 130 MILLONES DE PERSONAS QUE HAN RECEBIDO LAS VACUNAS Y LAS REACCIONES SON LAS MIMAS REACCIONES DE LOS PROCESOS NATURALES DE VACUNACIÓN LA MISMA QUE TIENEN LOS NIÑOS LA MISMA QUE HAN TENIDO SI A MÍ ME PREGUNTAN ¿Ve, esta tiene una eficacia del 95%? Pues me parece muy buena SI A MÍ ME DICEN QUE TIENE EL 50 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL APRUEBA VACUNAS EN GENERAL CON EFICACIAS MAYORES AL 50 ESPERANDO PREVENIR LOS EFECTOS ADVERSOS EN LOS PUESTOS DE VACUNACIÓN LOS USUARIOS DEBEN DE ESPERAR UN TIEMPO PRUDENTE LUEGO DE LA INOCULACIÓN LA INOCULACIÓN COMO TAL Y LA ESPERA QUE TIENE QUE HACER EL VACUNADO DEL TIEMPO REGLAMENTARIO DE 30 MINUTOS PARA ESTABLECER QUE NO VA A TENER NINGUNA REACCION ADVERSA A LA VACUNA SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD PARA COLOMBIA YA HAY NEGOCIADAS INMUNIZACIONES PARA 35 MILLONES DE PERSONAS ES DECIR 70 MILLONES DE DOSIS ÚNICAMENTE 10 MILLONES NECESITAN ULTRA CONGELACIÓN